Como os decía, la idea es hacer un poco una introducción de un tema relacionado con la inteligencia artificial. En este caso, de lo que vamos a hablar es de todo lo que es los avances en vídeo y producción y cine. Y luego os voy a presentar un invitado muy especial que conocí en parte gracias a este canal, que contactó conmigo por Twitter y que es un especialista, yo creo que es de los mejores del mundo, en convertir imágenes con Stable Diffusion, vídeos en animaciones. Consigue unos resultados increíbles. Lo primero de todo es presentaros muy rápido de qué vamos a hablar hoy. Y básicamente vamos a hablar, antes de empezar y pasar a la entrevista, de tres cosas. Por un lado, de las novedades. Os voy a hablar de Wonder Studio, una herramienta que promete revolucionar todo lo relacionado con lo que es los efectos especiales y lo que es la postproducción y el 3D, el poder hacer composición para cine. Otra herramienta de la que os voy a hablar hoy es de Adobe Firefly, la novedad de Adobe que promete cambiar el modo en que editamos los vídeos. Y esta es una noticia de esta semana que creo que es muy sorprendente. Y luego un poco de los nuevos generadores de texto a vídeo, que con un prompt, como hacemos con las imágenes, podremos crear vídeos. Que está Gen 2 y también está el nuevo generador de vídeos de NVIDIA. Antes que nada, sin embargo, lo que me gustaría mostraros es lo siguiente. Lo tenemos aquí. Y es el hecho de que, bueno, tenemos nueva página web, que quería presentar en el noticiero del domingo, pero he pensado que lo mejor es que estas cosas se muestren cuanto antes mejor. Y lo que vengo a decir es que este proyecto está creciendo y el hecho de presentar la página web tiene que ver también con los directos. Nuestra idea es que a partir de ahora el noticiero del domingo quizás sea el último y que las noticias pasen a ser un directo los lunes. Esto lo presentaré mejor el domingo, pero que sepáis que ya tenemos una primera página web activa que nos ayudará un poco a gestionar toda la información y novedades que salen de Inteligencia Artificial y que la podéis visitar. Es IA en Acción. Os la dejo aquí en el chat o os la pasaré después. Y allí encontraréis todas las noticias que no nos da tiempo a cubrir en el canal de YouTube porque esto va tan rápido que realmente no da tiempo. Una vez dicho esto, que se vienen novedades y que el proyecto en cierto modo va creciendo y que me encantaría recibir vuestro feedback, vamos a pasar un poco a los tres productos o las tres herramientas que os había comentado. Por un lado, tenemos la novedad de Wonder Studio. Esta es una herramienta que salió hace unas semanas, pero esta semana o hace unos días liberaron todo el tema de poder probarla. En este caso, aquí vemos, por ejemplo, Carlos ya la ha podido probar, cómo se ha sustituido él por un robot, a ver si lo podemos ver un poco más grande, cómo se ha sustituido él por un robot en su última conferencia, en un clip de vídeo, cómo otros youtubers se han sustituido ellos mismos muy fácilmente y lo que hace esta herramienta es automatizar el 100% del proceso. No sé si entre los asistentes, si hay alguno que hable y lo comente, si hay alguno que se dedique a la composición o que haya trabajado en audiovisual, porque sabrá que estos trabajos que parecen relativamente sencillos, en realidad llevan una cantidad de trabajo enorme. Y ahora esto lo automatiza todo. Este proyecto, además, tiene un enfoque que a mí me parece muy interesante y es que está pensado para la industria. No está pensado tanto para el usuario casual, sino que la idea es que cuando tú subas un proyecto, un elemento 3D que puedas animar, el objetivo final es que recibas, cuando la inteligencia artificial hace todo el trabajo, recibas los archivos para trabajar en herramientas profesionales y poder pulir todo el trabajo de la guía. La verdad es que esta es una noticia que a mí me parece muy relevante. Detrás de este proyecto hay el actor que protagonizó Ready Player One. Creo que Steven Spielberg también está metido hasta cierto punto, porque además fue el productor de esa película. Y la verdad es que es un proyecto que tengo ganas de que me den acceso y poder hacer un vídeo porque, además, a nivel personal es un tema que me motiva mucho. Otra cosa de la que os quiero hablar son los dos generadores de texto a vídeo. Esto os lo muestro, aunque los resultados aún son un poco creepy, por decirlo de algún modo, no son perfectos y aún le falta, pero ya es un salto considerable respecto a lo que teníamos. Y esto os lo muestro porque hace no tanto estábamos así con las imágenes. Y pensad en lo que tenemos ahora con Stable Diffusion, con Mi Journey sobre todo, y lo que podemos llegar a hacer. Hay dos, básicamente, que se han presentado. Se ha presentado este de NVIDIA, de texto a vídeo, y se ha presentado también el, bueno, se presentó hace unos días, se ha presentado el Gen 2 de Runway. El Gen 1, si os acordáis, era el que convertía de vídeo a vídeo, y este ya es el de texto a vídeo. Y también lo hace bastante bien. Y a este también están empezando a dar acceso. O sea, que espero pronto poder enseñaros también cómo funciona este, porque los resultados que consigue igual no son tan perfectos como los que propone NVIDIA, pero también son bastante aparentes. El siguiente punto que os quiero comentar es que Adobe, además, ha presentado su Adobe Firefly para vídeo. Y este es otro proyecto que, para todos los que nos dedicamos a la edición de vídeo, sea profesionalmente o sea para proyectos como un posible canal de YouTube, nos interesa. Este proyecto básicamente lo que hace es, bueno, más o menos lo que estáis viendo en el vídeo, nos permite volcar toda la información del proyecto, que la inteligencia artificial la analice, y, por ejemplo, poder hacer color grading de modo automático, que, bueno, esto ya se podía hacer en la suite de Runway ML desde hace tiempo, pero también se puede hacer todo el tema de hacer las transcripciones y poner, pues esto, los típicos textos que se ponen en los TikToks, pero tiene una cosa incluso más interesante, a ver si la vemos aquí. Todo esto del FindBeeRoll. ¿Esto qué es? Tú le subes todos los vídeos que has grabado para crear un vídeo y él automáticamente te analiza que hay en cada vídeo y según lo que diga la locución, lo que estés diciendo en el vídeo, él automáticamente te monta el vídeo con las imágenes de recurso más pertinentes. Esta herramienta será súper interesante. Tiene también esta parte donde, a partir de un guión, te permite crear todo lo que es el storyboard. Bueno, esto es una cosa también a lo que tengo ganas de poder probar. Tenemos acceso a Firefly, pero a Firefly para vídeo aún no. Y Firefly fue un poco decepcionante, todo se ha dicho, porque lo que hay libre y disponible de la mano de StableDiffusion y MidJourney, pues es muy potente, pero como en esto casi casi es terreno virgen, la verdad es que hay ganas de probarlo. Y no me has explicado un poco esto, lo que se viene en vídeo, creo que ha llegado el momento un poco de hablar de lo que se hace dentro de la comunidad y de lo que hacen personas como el invitado de hoy, Josh, Mr. Buffy, en Twitter, que lo que hace es lo que estáis viendo aquí. Este es uno de sus proyectos, o de los vídeos o clips que comparte, donde lo que hace es hacer animaciones vídeo a vídeo, o sea, convierte las imágenes reales, las convierte en imágenes de animación. Y consigue unos resultados que a mí me parecen realmente muy asombrosos. Aquí estamos viendo otro ejemplo que tiene colgado en Twitter y esto lo consigue, bueno, ahora nos lo explicará, lo consigue sin ningún posprocesado, lo consigue sacándolo directamente de StableDiffusion. Por lo que creo que hoy lo más interesante es que yo hablo un poco menos de lo habitual y que Josh nos explica un poco cómo hace todo esto. De modo que ahora le voy a dar paso, entra en la transmisión, yo dejo de aparecer aquí, y aquí tenemos a Josh, Mr. Buffy, que bueno, lo primero de todo, preséntate, dinos un poco a qué te dedicas, y luego empezaremos a hablar un poco de inteligencia artificial y creación de vídeo y todo lo que hemos explicado aquí un poco en la introducción. Seguro. Bueno, yo me llamo Joseph Morales, soy diseñador gráfico. Yo creo que esto es importante porque ayer alguien me preguntó, tú utilizas todas estas herramientas, pero yo no las puedo utilizar porque yo soy diseñador, me comentó. Y yo le dije, yo también, yo también, estas herramientas no necesitan ese conocimiento tan denso como para utilizarlo. Entonces yo pienso que eso es importante que la gente lo sepa, que no necesitan un conocimiento tan intenso en programación como para utilizar esto. Y entonces los invito a que se atrevan a utilizarlo. ¿Ya? Esta es una de las cosas que siempre digo, que esta tecnología es muy accesible. El modo como nos relacionamos con la máquina es muy accesible y cada vez lo será más. O sea, lo que ahora haces tú, que ya es un poco técnico, que luego nos lo enseñas cómo lo haces, pero es un poco técnico, pero en un futuro esto seguramente será mucho más fácil. Ahora es técnico porque básicamente tenemos que juntar dos o tres cosas diferentes, diferentes herramientas, diferentes modelos, pero supongo que tarde o temprano lo que haces tú se implementará en tecnología que lo pueda hacer. Claro, requiere un poco más de paciencia y la observación humana, como para poder entender eso que le falta a la inteligencia artificial todavía, que todavía no reconoce bien lo que está pasando en pantalla, pero que ya vemos tecnologías como Gen2, que creo que hace como una hora ya está disponible en el Discord de ellos. Ya lo puedes utilizar. Sí, han empezado a dar acceso. Creo que van por white list, pero creo que ya han empezado a dar acceso. Enseñamos un par de ejemplos de los trabajos que has hecho, más que nada porque he enseñado algunos por Twitter, pero aquí tenemos ya una selección para ver casos específicos. Y, por ejemplo, vamos con lo primero, con lo de pasar de vídeo normal, animación, que podríamos ver, por ejemplo, este vídeo de aquí. Este de aquí. Donde lo que vemos básicamente, bueno, es un tenista entrando en la pista. Esto es imagen real, entiendo. Sí. Es un tenista real y que lo has convertido a imagen. ¿Qué herramientas utilizas para conseguir esto? O sea, bueno, voy a explicar un poco más o menos porque yo creo que yo y mucha gente se le ocurrió este día cuando salió Miss Journey. Bueno, todo el mundo quedó impresionado. Yo también estaba impresionado. Todos estaban muy impresionados, pero yo vi eso y yo dije, yo, pero esto realmente, o sea, si esto pudiéramos procesar cada frame de un vídeo que en el momento no te he idea lo que podía ocurrir, pero yo dije, esto es lo que hay que hacer. Pero claro, Miss Journey no puede hacer eso. Tendría que, yo creo que colapsaría el sistema si todos estuviéramos haciendo esos Miss Journey porque tendrías que lanzar 4.000 imágenes y renderizar 4.000 imágenes. Entonces, en Stable Diffusion no se podía hacer eso en un principio. Podías procesar por una imagen y no tenías mucho control sobre la estructura de la imagen. Pero luego salieron los ControlNet, que es una extensión aparte, creada por la comunidad, que permitió tener más control. Pero aún así, no se podían hacer las animaciones porque no había forma de hacerlo automáticamente. Entonces, si ibas a procesar 5.000 imágenes, tenía que hacer 5.000 imágenes, una por una y de hecho, yo hice una prueba como de 100 imágenes y tuve como una hora procesando 100 imágenes en una corona, nada más pague como se veía. Hasta que salió un script que permitiera producirlo en lotes. Entonces, lo que tú haces es, puedes utilizar el programa como Premiere y cortar cada frame en una imagen. O sea, lo guardas cada png, una imagen de mucha calidad con una carpeta y tienes todas tus imágenes ahí con su enumeración, obviamente. Y eso lo llevas a StableDiffusion y lo puedes procesar en el lote. Y entonces, ahí donde puede ocurrir la animación, claro, es mucho más que eso, pero ese es más o menos el principio de cómo se empieza a hacer la animación. Es decir, tenemos que coger el vídeo, sacarlo frame a frame o guardarlo en una carpeta y luego a través de un script de StableDiffusion procesarlos de un modo concreto para que guarden coherencia y simulen un estilo. Entonces, en este punto, ¿qué herramientas intervienen? ¿Has hablado de ControlNet? ¿Has hablado de los modelos? ¿Son los modelos, además de los de ControlNet, son los modelos de estándar de StableDiffusion o trabajas con modelos concretos? O sea, los modelos de estilo que son los que ya mucha gente conoce como, supongamos, un estilo anime, ya eso va en parte a lo que tú quieres conseguir. Si quieres un estilo realista, un estilo anime, un estilo cómic, tú, bueno, ahí escoges ese estilo. Pero hay un pequeño detalle que es algo más técnico porque no todos los modelos funcionan para hacer animaciones porque algunos modelos por lo menos están entrenados solamente en caras, entonces no entienden lo que es un cuerpo, no entienden qué son los dientes, qué son los ojos. Entonces, yo creo que la comunidad en este momento nos tiene muy claro cómo entrenar un modelo que sirva para animación. Hay unos cuantos que son perfectos, yo lo utilizo, que entienden el contexto de todo, pero la gente que los creo, a unos no estamos claros qué es lo que hace que sea más efectivo para animación y otros no. porque se podría entender que un modelo de un estilo único como es un estilo de Arkane, la serie de LOL, que es un estilo muy preciso, ese modelo no es muy bueno para animación y eso es que es un estilo único y no está corrupto con otros estilos. Entonces, hay mucho que no se sabe por ahora que yo creo que si descubrimos la manera de entrar a un modelo para animación perfecto, yo creo que va a desbloquear un montón de posibilidades en la animación. Sí, eso está claro. Supongo que como StableDiffuse no es una herramienta de generación de vídeo, pues igual nadie se ha enfocado aún a esto, pero esperemos que salga pronto porque a mí es casi casi lo que me fascina más de la creación de continuidad ahora mismo con inteligencia artificial. Voy a enseñar un vídeo de los que tienes de ejemplo porque creo que nos servirá también para ver un poco la progresión de lo que has ido haciendo y de lo que puedes conseguir ahora mismo. En este vídeo de aquí, lo pongo ahora, podemos ir hablando encima de él, vemos que es una imagen, vemos la imagen original que es la imagen de Tom Cruise, vemos como una primera iteración donde era como un muñeco un poco 3D, la textura, me recuerda en este punto y vemos Spiderverse en este caso. Sí, el estilo. Vemos que es bastante coherente, a ver, vale, y aquí vemos como continúa y aquí es pasada a un estilo más anime pero como muy realista, con mucho detalle. porque Excel era 1.0, esa era la versión 1.0 de Control Net. Exacto, la limitación que quizá tenemos, hasta ahora teníamos con la inteligencia artificial es que nos tenía que respetar mucho la imagen original, es decir, hacíamos animación pero era animación para casi casi darle el mismo aire o la misma atmósfera y ahora nos dices que con la versión 9 de Control Net, de hecho, ahora llegaremos a ello, veremos el ejemplo, ya podemos empezar a transformar un poco más los personajes. Esto sería con Control Net 1.0 donde vemos que los personajes son muy similares, la imagen real y la imagen pasada a animación y, a ver, creo que es el siguiente ejemplo, ahora veremos lo que has conseguido con la nueva versión de Control Net, a ver si aparece, no es este vídeo, vale, no era este vídeo, un segundo, lo tienes colgado en Twitter, ¿no? creo. Sí, sí, uno de los últimos. Te lo, te lo busco aquí, aquí en Twitter. No, tienes que, al revés, eso. Al revés, para arriba, aquí tenemos, tenemos el vídeo. Ah, no, ese es el 1.0, tienes que seguir, hacia arriba. No está, No, está, está, está mucho más arriba en el perfil. Está más arriba. Sí. Es, este de aquí, vale, esto es lo que quería enseñar a la audiencia. Esto que estáis viendo es la diferencia. Esto es lo que consigues con la versión nueva de Control Net, que es, como podemos ver, en este caso, el, bueno, Tom Cruise, pues se puede, sabemos que es Tom Cruise, pero no se parece ya a Tom Cruise como tal. Estamos viendo la comparativa y ya no, ya es un personaje con mucho más ánime, con los ojos mucho más grandes. Sí. O sea, que ahora con Control Net podemos conseguir transformar la imagen conservando la estructura y haciendo un personaje muy distinto. Claro, porque el problema de Control Net era que era muy difícil deshacerse de los detalles. O sea, o te quedabas con los detalles o perdías precisión. Ahora con el 1.1 es posible. Yo apenas, apenas vi el modelo cuando salió, no lo había probado. Yo dije, esto está perfecto. Ya con esto voy a poder conseguir lo más cercano ánime posible. Y yo no tengo, tengo como tres días probando el 1.1 y me dejó súper impresionado. Cuando yo hice ese video de Tom Cruise, yo dije, wow, esto es impactante porque eliminó todos esos detalles y creó ese efecto plano de animación ánime. Y claro, sacrifica un poco de Tom Cruise por el ánime, pero es que también el ánime no es tan definido. Entonces, tienes que sacrificar un poco ese detalle para que se vea ánime. Entonces, pero el efecto está muy bien logrado. Yo creo que en un par de meses... Yo creo que lo contrario, que lo que dices, o sea, que se pareciese mucho a Tom Cruise, pues bueno, era algo que era como un filtro, que había cosas que quizá otras tecnologías podían hacer, pero conseguir que el personaje cambie completamente de aspecto y mantengamos como el movimiento, yo creo que da muchas más posibilidades a esta tecnología. Una duda que me surge es, ¿la gente ya se interesa por este tipo de producto, de video, ¿le gusta? ¿Se empieza a aplicar ya en algún proyecto? O sea, comercialmente ya se está empezando a aplicar. Yo ya estoy trabajando en algunos proyectos y tengo muchos amigos que están trabajando ya en esto. Pero claro, es muy nuevo. Esto es demasiado nuevo y lo gracioso es que de repente estás trabajando en un proyecto y sale un nuevo adelanto, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a desechar todo el proyecto y vuelve a empezar porque esto va demasiado rápido. Entonces, es curioso trabajar en cosas comerciales ya listas, ya un proyecto listo cuando esto avanza tan rápido. Bueno, hay una cosa que yo estoy haciendo que literalmente la tengo que botar a la basura porque la quiero volver a hacer con el 1.1 porque va a salir mucho mejor. Claro, entonces la hago y ya la próxima semana sale otra mejor y bueno, es lo rápido de todo. O sea que estos resultados yo creo que por ejemplo para videoclips, por imaginarme un género donde es mucho más experimental, aún no lo estás aplicando por esta sensación de vértigo que tenemos ahora mismo con la guía, pero, ostras, veo estos resultados y digo, según qué tipo de productos ya te tientan a... O sea, para videos musicales y cortos, pequeños cortos de animación está perfecto, o sea, quizás proyectos con un poco de más libertad artística donde quizás la precisión no sea tan necesaria se puede utilizar. Pero bueno, el interés que yo he visto enorme en esto es en los profesionales. Yo, a partir de que he empezado a trabajar con esta tecnología he conocido todo tipo de profesionales del mundo, directores de cine, de arte, gente que está en el mundo de la música, de la animación, casas de animación, queriendo saber, queriendo entender todo esto y bueno, ha sido genial tener conversaciones, hablar de todos estos temas y de las posibilidades. O sea, la industria está muy atenta, quizás el público en general no conoce, pero la industria está muy atenta a lo que está pasando con todo esto. Esto que comentas es muy interesante porque la inteligencia artificial yo creo que avanza a tres ritmos distintos. Están los que investigan, que ven las posibilidades globales, pero igual a veces no aterrizan tanto en cosas concretas. Luego está el gran público que ve las cosas, las prueba y bueno, es interesante, estamos un poco, es donde estamos la mayoría, probando cosas y viendo lo que nos llega. Y luego están las industrias concretas que se centran en cosas muy específicas y luego es esto, te encuentras con personas como tú que avanzan, yo creo, que muchísimo más rápido o de un modo mucho más sorprendente con la tecnología ya existente. Es decir, esto creo que es importante recordarlo, la tecnología que tú usas no eres informático, no estás desarrollando nuevos modelos específicamente, solo estás usando la tecnología que te ponen a tiro, por decirlo. Pero he dado feedback y hace poco me invitaron a probar los modelos de ControlNet pero para la versión de Stable Influge 2.1 que aún no han salido. Quieren que les dé un feedback de cómo más o menos yo configuro. Pero como tú dices, yo no tengo esos conocimientos de programación tan intenso como tienen algunas personas pero aún así, o sea, como todo es campo virgen, como se dice, todos podemos descubrir algo si nos enfocamos en la tecnología. Me comentan mucho por el chat de si les podemos enseñar un poco cuál es esta IA y cómo funciona un poco esto. No sé si puedes mostrar un poco por encima cómo funciona. La IA, bueno, se lo comento mientras tanto. Si me compartes la pantalla te daré, la mostraré. La inteligencia artificial que utiliza es básicamente Stable Diffusion, una tecnología de la que en el mismo canal hay muchos vídeos, incluso hay vídeos de cómo hacer entrenamientos y sacar modelos y hacer imágenes con nuestra cara. que es una inteligencia artificial de open source y si la queréis probar online pues encontraréis varias herramientas también como Playground AI, como el propio Time Studio. O sea, que es una tecnología que de hecho ya os había hablado mucho de ella pero que yo no la había utilizado para hacer vídeos. Y aquí vemos un poco, ahora ellos nos enseñarán un poco el trastero de cómo él trabaja y creo que es muy importante. Y aquí déjame hacer un último apunte. fijaros que no es sólo para hacer animación lo que él puede hacer porque aquí esto no es animación. Yo aquí veo una imagen bastante fotorrealista al menos en la derecha hecha a partir de lo que entiendo que es un vídeo mío. A ver, enséñanos lo que nos presenta. Sí, es que bueno, tratan las posibilidades con animación pero también esto tiene mucho potencial por lo menos para deepfakes o incluso mejorar material viejo películas antiguas y traerlas hacer un tratamiento un rescalado pero mucho más avanzado porque normalmente un escalado es elevar la cantidad de píxeles de forma artificial pero con esto sería reimaginar películas antiguas entonces hay muchas posibilidades tanto para hacer deepfake como para envejecer una persona rejuvenecerla mucho potencial en eso y una mejora tremenda entre el 1.0 y el 1.1 en reconocer las caras y darle coherencia por lo menos en los deepfakes yo creo que hay un deepfake que te dice que si lo podemos mostrar después va a estar bien curioso aquí vemos ese es el envejecimiento se quedó muy bueno y esto es con la 1.0 aún o sea no es la versión nueva sí, la 1.0 y faltaban unos scripts o sea que ahí te dejaste aquí podemos ver un poco lo que consiguió y recordemos yo siempre pongo el inciso de esto lo que hace Josh lo hace con un programa que no está pensado para hacer vídeo que es un programa para hacer solo imágenes o sea cuando alguien dé el paso siguiente y decida que stable diffusion sirva para hacer vídeo y todo lo que hace un poco Josh manualmente decida a ver cómo puede optimizarlo y ponerlo dentro de programas seguramente lo que ahora seguramente es bastante trabajo y bastante conocimiento pues lo tendremos un poco más al alcance de todos sí, cuando eso suceda y unifiquen muchas herramientas bueno, ya por lo menos con el 1.1 ya está pasando algo como lo que tú dices hay muchas herramientas hay muchos modelos que están pensados para vídeo entonces ya vamos en ese camino nos dicen en qué redes sociales estás aprovechamos para responder esto en un momento yo te conocí en Twitter con el Mr. Buffy este es el de Twitter y también tienes canal aquí en YouTube luego en la descripción dejaré todos los enlaces para que te puedan seguir y puedan ver lo que vas publicando y compartiendo si nos explicas un poco ya que nos han enseñado el pantallazo del backstage que es bueno, básicamente esto es muy importante este detalle no sé si ahí lo estarán viendo que es la identificación de la cara completamente que por eso es que es tan preciso ahora poder hacer animaciones y eliminar un poco de detalles o sea, por lo menos la animación de Don Cruz elimino todos los detalles de la cara y queda más anime puedo hacer eso porque el modelo de control de pose ahora antes anteriormente era solamente pose del cuerpo sin las manos solamente las poses del cuerpo identificaba el cuerpo en pantalla y ya ahora identifica los ojos las cejas la nariz la boca los dientes los hombros las manos y los dedos entonces obviamente es un avance tremendo en precisión entonces por eso tú puedes ver aquí cómo te ve la cara te ve la cara completamente entonces por eso las animaciones pueden ser aún más precisas y esto lo combino con un sistema delineado date cuenta que son las líneas nada más externas no las líneas internas porque si hay modelos distintos modelos un modelo para las líneas externas del sujeto y de los objetos y un modelo para las líneas internas del sujeto que claro no queremos ese modelo de las líneas internas porque va a ser muy fiel en la imagen original entonces lo vas a tener que utilizar de acuerdo a la situación o a lo que estés haciendo si de repente es un deepfake lo utiliza una animación mucho más realista de repente lo utiliza pero por lo menos en un caso de anime tienes que utilizar un modelo así donde se pierden todos los detalles y quedan los detalles más fuertes como la nariz la boca los ojos entonces de esa forma ya este es el camino pero este por lo menos el modelo de soft bordes suaves antes se llamaba head en el 1.0 y ya ese modelo no existe ahora se llama bordes suaves y tiene un nivel de entrenamiento mucho más alto porque según yo yo y estos chicos lo entrenaron tres veces de lo que ya estaba entrenado imagínate la hora de entrenamiento en esto sale en 2.500 dólares entonces hay mucha pasión en la comunidad por avanzar en todo esto ellos no están ganando dinero con esto simplemente lo hacen porque saben que esto es el futuro del entretenimiento de esto tenemos que hablar porque la inteligencia artificial yo creo que también es la primera gran tecnología que ha llegado casi con igual fuerza de modo privativo que de modo open source normalmente primero llegaba un sistema operativo y al cabo de un tiempo aparecía un open source y al cabo de un tiempo cogía fuerza pero ya no lo llegaba a alcanzar y con la inteligencia artificial tendremos la suerte de que seguramente el open source estará a un nivel similar igual será más complejo de utilizar pero a nivel de calidad y potencia permite hacer cosas increíbles muestro un poco a los que de repente ya tienen un poco de experiencia y quieren ver los modelos y cómo son los modelos de control net si pueden ver se pueden utilizar hasta 4, 5, 6 modelos pero no les recomiendo utilizar 4 modelos o 6 modelos si no tienen un buen gpu porque la computadora les puede cachar o sea en teoría todos estos modelos juntos se podría creer que funcionarían perfecto y te daría un imagen perfecto pero no es así porque hay mucha información entre modelos que entra en conflicto ya entonces todavía hay mucho trabajo que hacer en que todos esos modelos puedan trabajar al mismo tiempo y no choquen y no te vayan a producción una imagen muy loca entonces por ahora lo mejor es utilizar de 2 a 3 modelos si tienes más o menos experiencia es lo que te puedo recomendar en ese caso y entonces para hacer la continuidad ¿cómo se consigue? ¿se tiene en cuenta el frame anterior? claro ahí es donde entra la observación humana y el mínimo detalle entonces ahí yo lo que pienso es que tienes que ¿cómo se llama? mirar los pequeños detalles si yo te veo aquí la cara yo me estoy dando cuenta que tu boca es muy parecida a la de esta boca es bastante parecida entonces ya eso me dice que si yo paro uno en frame más adelante tu boca va a coincidir con la de él entonces ahí tiene más coherencia la inteligencia hay que decir que la inteligencia no entiende que está pasando entre frame eso lo tienes que hacer tú por ahora porque ella no entiende ella te va a renderizar frame por frame pero no hay comunicación entre esos dos frames no la hay no hay ni un script ni hay nada que te permita introducir de algún modo nada nada si hay unos scripts pero el script realmente no entiende sino que el script trata de hacer un viaje de semilla entre esa frame y la otra frame pero en realidad no está entendiendo lo que está pasando sino que trata de hacer un viaje de esa frame al otro pero crea un efecto de blur de desenfoque que a mí no me gusta mucho entonces yo pienso que esa no es la opción por ahora la opción sería un modelo que renderice toda la escena en un principio y después que la renderice con esa información tú hagas el render de estilo encima esa es la solución que yo he conversado con personas que trabajan esto que es la que viene pero requiere mucho más poder de GPU y un modelo que entienda o sea que realmente entienda como decir es como decir un chat en GTP que entienda la escena yo le digo mira mi escena es de Tom Cruise en Top Gun y él está él viene saliendo por la puerta viene saliendo se sienta y entonces ya entiende con mi prompt ya entiende la analiza y después yo puedo aplicar el estilo ese es más o menos el futuro para que la animación sea completamente perfecta ese sería el futuro ahora consigues el resultado que consigues que ya lo digo a mí me pareció súper sorprendente ya te descubrí justo después de que Corridor Crew publicase su su corto de animación que de hecho lo tengo aquí lo voy a mostrar por si alguien lo ha visto y yo me acuerdo de que en ese momento yo te pregunto bueno me informé de cómo lo habían lo habían hecho ellos a ver dónde lo tengo y este esto cuando salió hace pues mira hace solo un mes parece parece que fuese pues se hace hace mucho mucho tiempo y este fue como un primer corto de animación donde la animación creada con con inteligencia artificial pues se veía se veía coherente se veía realista pues funcionaba pero ellos claro ellos habían hecho un trabajo de enorme de producción de after effects y cuando te conocí a ti que creo que te conocí unos días después de que se publicase este vídeo me enseñaste lo que hacías de hecho incluso hiciste este vídeo mío me acuerdo este vídeo el primer vídeo de aquí a ver si lo puedo y y te dije pero esto lo pasas por por algo y me dijiste no 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 lo paso por nada pero encima ahora me dices que tampoco hay un conocimiento o un procesamiento interno de stable diffusion entre frames que realmente es stable diffusion gestionando frame a frame claro sin nada más o sea cada frame como cosa independiente y que aún así consigues y aún así aún sin esa comunicación hace un buen trabajo porque la inteligencia a veces funciona que tú te preguntas bueno pero ¿cómo sabes? pero o sea yo creo que a veces subestimamos el modelo a lo que él entiende de lo que está sucediendo en cada imagen porque por lo menos ahí el video que hice del chico que envejece de que está su cara arrugada a mí me impresionó mucho ese video porque la inteligencia mantuvo las arrugas donde estaban siempre en todo aunque esas arrugas no estaban en la imagen original entonces sí si hay un entendimiento más profundo de la imagen realmente ahora en ese y está el del chico que se ve de cerca que eso que un pequeño parpa de una de las arrugas pero eso me impresionó mucho por eso porque mantiene esas arrugas tan intensas en todo el curso del video no no es no es realmente sorprendente porque es que es esto hay gente que está comentando bueno el filtro de Snapchat también lo hace pero es que lo que debemos tener en cuenta aquí es que esto no está pensado para hacer envejecimientos o no está pensado para hacer escenas de anime o no está pensado para hacer nada concreto es una herramienta generalista que ni tan siquiera está pensada para hacer vídeo esto es lo que digo siempre cuando hablamos de inteligencia artificial es proyectar lo que podrá hacer no cuando sea mejor sino cuando alguien se entretenga a unir bien los hilos de su potencial para aplicarla a cosas nuevas porque yo creo que aquí es donde está la gracia lo que nos estás explicando tú es que básicamente con entre comillas porque sé que hay mucho trabajo detrás pero con el conocimiento básico de uso de Stable Diffusion de Mass Control Net sería suficiente para poder empezar a crear vídeos como los que haces tú un poco resumiendo mucho porque entiendo que es más complejo que esto si hay ciertos otros parámetros pero si básicamente eso genial entonces nos has comentado también que esto ya empieza a interesar en la industria y he dicho quería que se viesen un poco tus proyectos porque a mí me encantan y creo que era un poco el tema del vídeo pero también creo que es interesante sobre todo porque eres diseñador gráfico y sabes que estás en un ámbito profesional que se ha visto un poco atacado o en el centro del huracán con opiniones yo creo que al final polarizadas porque mi hermano que también colabora conmigo en el canal es precisamente diseñador gráfico que toda esta tecnología le ha apasionado igual que a ti pero luego hay mucha gente que se ha visto como amenazada podríamos decir por todo esto cómo ves un poco el impacto de esta tecnología en tu profesión o sea yo soy diseñador pero también soy ilustrador entonces claro la ilustración fue lo primero que fue golpeado por decirlo como que te viste que tú por lo menos yo desde niño dibujaba y siempre dibujé avance con las tabletas digitales y es bastante complicado aprender a dibujar bien con photoshop con lápiz táctil entonces claro al principio yo vi los resultados impresionantes porque hay que ser sinceros los resultados son impresionantes y cada vez son más impresionantes del arte digital en 2D que fue lo primero que apareció después claro apareció lo más fotorrealista como la fotografía pero sí dio un poco de ansiedad pero después yo dije no ganó nada poniéndome ansioso porque ya empezó y ya esto no se para y efectivamente no se paró y ahora está casi perfecto las animaciones las ilustraciones son perfectas yo he visto cosas espectaculares entonces yo creo que la forma es que nos adaptemos sinceramente si eres ilustrador no dejes de ilustrar pero también toma estas herramientas porque te vas a quedar atrás lamentablemente en este punto tú eres de la opinión de que este tipo de tecnología o sea ¿qué ventaja le ves a nivel profesional o a nivel de profesional como alguien creativo para mí bueno yo te comparto un poco la mía para mí la principal ventaja o al menos lo que yo he experimentado es que de repente con un conocimiento concreto en un ámbito muy concreto yo por ejemplo me formé en comunicación audiovisual y mi hermano en diseño gráfico de repente con lo que me explicaron en comunicación de diseño puedo animarme a diseñar un poco o animarme a ilustrar o a crear imágenes que sigan unos criterios estéticos donde a mí me faltaba la parte hábil o sea me sabía la teoría porque me la habían explicado pero no había desarrollado todo eso en mi formación y al revés mi hermano pues puede un poco introducirse en el ámbito de la comunicación y de de escribir pues guiones de escribir cosas así y verificar a partir de los conocimientos más superficiales que escogió yo creo que no sé si lo ves igual pero que para personas creativas o que se dedican a este ámbito de modo el concepto ese de hombre orquesta de poder plasmar tu visión en obras mucho más poliédricas y que involucren más disciplinas será más factible que veremos más artistas polifacéticos y que podran hacer cosas por sí mismo yo solo claro lo que yo digo que ya no te puedes concentrar en el tecnicismo de lo que es este porque normalmente uno decía bueno yo hice este dibujo esta animación lo que sea y me tomó cinco meses y ya eso de por sí era un logro y la gente te aplaudió por eso y estaba bien porque se tuvo un gran esfuerzo pero yo creo que esa época de ese tecnicismo va a acabar porque ya vas a tener tantas herramientas que te van a poder ahorrar un montón de tiempo y un montón de trabajo que te vas a poder concentrar solamente en el aspecto creativo entonces yo digo que eso es bueno para el arte porque al final el arte es lo que va y la creatividad es lo que va a prevalecer no tanto todo ese nivel técnico atrás y tedioso y yo sé cómo es se ha editado una animación editada hace una ilustración donde te puede tomar días y horas y horas y de repente puede ser tedioso entonces ahora puedes explotar tu creatividad tienes que verlo de esa forma como que ahora puedes ser explosivo en tu creatividad entonces claro ¿qué es el futuro del arte y entretenimiento? pues una guerra entre todos los artistas por ver quiénes es realmente más creativo no el que el que sabe dibujar más o el que sabe utilizar más un real o un blender lo que sea sino que el que realmente es más creativo y eso es bueno para el consumidor para el artista vas a ser un poco ansioso porque vas a estar teniendo que superarte todos los días en general algo más impactante más creativo pero para el consumidor va a ser muy bueno y el arte en general va a ser muy bueno y yo creo que eres la persona más indicada para dar este consejo porque precisamente como diseñador como ilustrador como persona que hacía cosas estáticas te has pasado a investigar por ti mismo porque al final lo has investigado por ti mismo hasta poder dominar esta tecnología para crear vídeo ahora mismo tú que has pasado ya por este proceso de aprender un poco por sí solo pisando terreno inhóspito ¿qué consejo le darías a alguien que está en esta posición que es un ilustrador o que es alguien que ha estudiado cine o que es un creativo que tiene una vocación creativa y que ahora ve cómo aterriza la inteligencia artificial ¿cómo debería afrontar el introducirse a esta tecnología? Yo digo que no primero no tiene que ponerse ansioso ni pensarlo mucho yo creo que no hay tiempo para darle mucha vuelta a esto porque esto es indudablemente el futuro entonces si vas a esperar un año como para poder entender o piensas que la barrera de conocimiento es muy grande yo creo que te saques eso a la cabeza que no es tan complicado y que tienes que entrar en esto porque cuando esto entra en el mercado y otros artistas podamos ofrecer lo mismo que tú no necesariamente mejor que tú porque quizás tú eres muy talentoso pero mucho más rápido que tú y mucho más barato también está el elemento de dinero entonces yo digo si tú eres muy talentoso y tienes todas estas herramientas pues vas a tener tu trabajo y vas a no hay ningún problema pero no puedes alejarte o ignorar esto porque va demasiado rápido entonces yo pienso que cuanto antes empiezo a mirarlo a ver el tutorial y sin miedo y entender que es el futuro y no hay ningún problema con eso no en esto coincido bueno es la visión que tenemos un poco creo que es coincidente porque tenemos también siempre lo digo las personas que nos hemos metido de esto en esto con tantas ganas desde el principio lo vemos todo un poco diferente pero creo que es importante verbalizarlo es una tecnología nueva nadie te la va a enseñar tienes que aprenderla de momento por ti mismo seguro que en seis meses o un año hasta en algunas universidades dan cursos de esta tecnología pero en estos momentos es algo que tienes que aprender a usar por ti mismo y darle valor por ti mismo porque muchas veces es esto la gente se lo quita pero algo que sí que me faltó decir es que de repente si eres un profesional que te enfocas en una sola cosa yo pienso que no es buena idea que te sigan enfocando en una sola cosa porque ahora en tu mano vas a tener acceso a muchas otras cosas entonces si solamente no se hace flyers diseño gráfico en Photoshop yo pienso que deberías extender tus habilidades a otras cosas porque si tienes una sola especialización como no por lo menos edición de video ya hemos visto como Adobe Firefly es muy potente editando video entonces de repente te ves en el caso de que tienes menos trabajo entonces claro como resolves eso bueno te vas a otras áreas y como también tienes todas estas herramientas puedes abarcar muchas cosas a la final todas estas herramientas siempre van a necesitar alguien que tome el control por más accesible que sean igual si tú eres una persona altamente creativa tú eres la que le vas a moldear estas herramientas o sea hay mucha gente que dirá bueno si algún jefe de buena empresa no yo voy a pagar por eso y no vamos a hacer entre nosotros pero la calidad no va a ser la misma esa es la verdad entonces siempre va a estar ese talento pero como vuelvo a comentar no va a haber espacio para la mediocridad eso es lo que yo digo no hay espacio para la mediocridad en el futuro en el futuro va a haber espacio para la creatividad total y deja tu mente volar pero como digo no puedes confiarte en el tecnicismo ni nada como hasta ahora se hizo mucho hasta yo a veces yo decía realmente a un cliente no este video me tardó cinco días pero la verdad es que al cliente no le importa eso yo por mi experiencia yo sé que a los clientes y al público en general no le importa cuánto tiempo uno tardó haciendo una obra eso es algo que le importa más que todo el nicho de arte entre nosotros los artistas bueno sí guau y te aplaudes pero el consumidor lo que ve si lo que ve le gusta no le importa de dónde salió si salió de mi journey si salió de esta ley funcha si salió de runway no le importa si algo está genial le va a gustar y lo va a comprar que es lo más importante y yo creo que esto llegaremos a este punto como pasó con las tabletas gráficas cuando esto se normalice como una herramienta más profesional de uso habitual una vez normalicemos que esto es una herramienta que está allí nos dará igual ahora que alguien haga con el iPad sus ilustraciones nos parece que tiene el mismo mérito que si lo hace en papel ya hemos superado esa barrera yo creo que también llegaremos a este punto en que esta barrera se termine superada hay un pequeño detalle que también para darle ánimo a la gente que no se vaya por lo menos en la animación yo he tenido el placer de conversar con gente directores de estudios de animación y claro va a haber un punto en que van a hacer aplicaciones de teléfono y cosas como runway que van a permitir hacer animaciones fáciles pero aún así la industria va a necesitar una herramienta muy robusta que sea igual de complicada como hasta ahora de esta ley de función para poder generar contenido de verdad único porque si no vamos a terminar todos haciendo las mismas animaciones con los mismos efectos y a la final eso no va a funcionar o sea si tienes de repente una aplicación y con tu teléfono quieres hacer algo gracioso con tu amigo está bien pero si quieres hacer una producción tipo Pixar de alta producción que es lo que va a suceder en un futuro necesitas una herramienta muy robusta con todos estos parámetros que existen ahora todos esos parámetros que se unen para que tú consigas lo que tú quieras eso es necesario y para eso va a haber gente que se especialice entonces ahí hay una carrera ahí hay algo donde te puedes meter que va a ser complicado pero no vas a requerir alto conocimiento de programación sino la pasión que le quieres imprimir a todo eso aprender a usarlo yo creo que también la tecnología para pasar a ser más amigable pasaremos a relacionarnos con ella como hablamos con una persona saber darle instrucciones será la clave de todo esto creo que bueno a nivel de la parte de vídeo no sé si quieres mostrar alguna cosa más o me he saltado alguna cosa porque hemos ido hablando y creo que lo hemos ido mostrando más o menos todo pero no sé si aquí hay algunas otras técnicas por ejemplo qué tipo de equipo se necesita para poder correr esto con un mínimo de soltura no sé compartir algún detalle quizá de esto también sería o sea si quieres utilizar Stable Diffusion de manera local necesitas por lo menos 8 GB una tarjeta de vídeo de 8 GB de RAM como bueno para trabajar común o sea que te va a servir claro para la animación pero como diseñador gráfico esto es brutal yo he utilizado ya esto en publicidad estática y el ahorro de tiempo ha sido brutal porque podemos suponer que no te piden una cosa muy específica bueno menos una zapatilla sobre un auto no sé qué cosa está bien pero tú produces varias imágenes y después las precompones en Photoshop y tiene unos resultados alucinantes o sea yo digo que un diseñador que esté trabajando con productos en este momento tiene que ponerse en esto si no tiene una tarjeta de vídeo puedes utilizar un Google Collapse que es básicamente este video version pero online y ahí lo puedes utilizar también desde cualquier dispositivo es bastante no es tan cómodo como utilizarlo en la computadora pero sirve y yo recomendaría que pagues unidades de procesamiento que no son tan costosas puedes pagar 100 unidades de procesamiento por 10 dólares a Google al mes o quizás más y tienes un entorno de trabajo bastante cómodo que cuando lo veas te va a parecer bastante complicado porque son muchas muchas líneas de código y cosas pero en realidad es bastante sencillo esto sería para que la audiencia lo aterrice sería los Google Collapse donde el entorno de trabajo que sugiere es de Google Sí, lo enseñamos en un momento para que vean de qué modo pueden acceder porque sí que es verdad que muchas veces mostramos esto damos por supuesto que todo el mundo tiene un equipo con una buena gráfica bueno son equipos que a veces son un poco caros pero que se puede acceder a este tipo de tecnología de diferentes maneras se puede acceder a servicios en la nube y en este caso pues entiendo que es Google Collapse donde compras Google Collapse donde ahí les compartí para que veamos una pequeña muestra de cómo se ejecuta es que como les dije va a parecer intimidante en principio pero más o menos así es como se ve por ahora claro esto es como una hoja de cálculo de Google online donde tú tienes todos los scripts listos para hacer el proceso no es muy amigable aquí puedes ya tienes tu imagen al final entonces claro aquí agregas los pros los negativos los samples en algún punto puedes cargar tus modelos propios desde tu drive o sea puedes trabajar con tu drive puedes tener todos los drive claro no es tan cómodo como hacer en la computadora pero es una buena solución porque si no tienes un GPU ya podrías trabajar con esto por lo menos que te conectas a los GPU de Google ahí entonces ellos te dan un Tesla T4 que es una GPU bastante potente que tiene que creo que 15 15 llegaba de RAM y claro llega un punto que si lo puedes utilizar gratis de hecho ya podrías probarlo si te buscas un buen tutorial en YouTube podrías ya mismo probarlo y empezar a producir imágenes pero llega un límite ellos tienen un límite de pruebas hasta que ya la GPU la pide otra persona que paga entonces yo recomendaría que pagues unos 10 dólares y con eso puedes probar todo lo que tú quieras y yo creo que si eres un profesional en diseño gráfico o lo que sea en publicidad yo creo que con eso te sirve y puedes resolver muchas cosas fantástico yo he hecho algunos tutoriales también con Google Collab el problema que tiene es que como te actualizan el cuaderno cualquier cosa a veces se rompen pero es una manera incluso se puede pagar para tener más seguridad de que no te va a dejar tirado pero cuando pagas cuando pagas te guarda la hoja de cálculo con tu configuración exacto esto es si lo vas a usar habitualmente es un punto pero que sepan que muchas veces puedes tener como un acceso gratuito bastante generoso nosotros lo hemos usado para entrenar modelos y no nos ha fallado creo que no nos ha dejado nunca tirados y ahora que la fiebre de Dreambooth ha bajado hubo un momento en que todo el mundo estaba entrenando en Dreambooth y hubo mucha demanda y esto iba por demanda ahora creo que esto ha bajado ya un poco creo que es una muy buena opción en este punto bueno si te parece no sé yo creo que hemos repasado todos los puntos que queríamos comentar enseñar un poco cómo iba a evolucionar todo esto del vídeo hemos podido repasar un poco tu proceso hemos visto tus resultados hemos visto que se puede usar para diferentes cosas y yo creo bueno he visto que el chat estaba bastante activo ahora me voy a entretener un poco más a leerlo pero creo que es igual un buen momento para ver si hay si hay preguntas si hay dudas y sobre todo que aprovechen porque realmente creo que yo he investigado mucho en tema de vídeo y lo repito las veces que haga falta lo que hace lo que hace yo solo con este hilo de difusión creo que lo hacen poquitas personas ahora mismo en el mundo yo no he encontrado a menos que publiquen los resultados y que sean tan buenos no he encontrado claro yo le digo a la gente no pero hay un experto realmente no hay un experto porque por lo menos yo ayer publicé el vídeo de la animación de Tom Cruise donde pasa de ser anime a ser casi realmente anime y el chico de Nico Nico de Corrior Creek que hizo la animación que te mostraste al principio me preguntó como dice si estuvimos hablando un buen rato y estaba porque el sueño de él es hacer un anime ese siempre ha sido el sueño entonces claro el vio eso de Tom Cruise y vio como realmente perdió todos sus detalles y se mantiene esos ojos grandes y estaba súper interesado bueno y le conté todo lo que hizo ojalá le sirva porque yo sé que ellos están haciendo el capítulo número 2 entonces ojalá le funcione todo lo que le dije porque o sea no es que yo sepa más que él porque él es un profesional y todo eso sino que nadie es experto en este momento en nada entonces alguien puede salir de la nada con una tremenda idea y otro puede salir con una tremenda idea entonces le enseña a un profesional de la industria y así es es un momento bonito en la comunidad es lo que yo veo muy bonito porque nos está uniendo todo yo en este momento si quieres no te cuelgo la etiqueta de experto pero sí que creo que eres prácticamente el mejor en hacer estas en estas cosas porque realmente porque realmente yo te digo no he visto nadie que consiga estos resultados sin hacer luego trampas con After Effects nos preguntan cositas hay gente que nos dice si hay algún curso o algo de pago o algo similar para hacer vídeos con Stable Diffusion digo no sé si tú lo has planteado al menos o si les quieres dar esta información si he pensado en como en hacer un curso pero o sea son tantos parámetros que de verdad a veces me oye pero como hago como para ofrecer un curso que sea responsable entiendes como voy a decir después no vaya a ser confuso porque las configuraciones varían mucho de acuerdo a lo que está pasando en la escena entonces no hay una solución no hay una solución de un solo clic eso también yo le digo a la gente que no es un clic por ahora entonces hay demasiado demasiadas cosas pero claro cuando mucha gente me escribe ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿me puedo ayudar? yo digo si tiene por lo menos un conocimiento básico del Stable Diffusion yo si te puedo ayudar pues te puedo guiar por ahí pero si no tienes ningún conocimiento yo recomendaría que le dieras una vuelta a las imágenes empezar a hacer imágenes 2D fotos y ya ahí te vas a familiarizar con eso y desde ahí puedes avanzar quizás a hacer unas animaciones más complejas esto es un buen punto es el punto de que en estos momentos la comunidad si buscas en la comunidad es un esfuerzo esto a veces se dice ir a un curso de pago te da la facilidad si es bueno de que lo tienes todo ahí si vas a la comunidad que es gratis está ahí pero tienes que buscar pero es que realmente estamos en este boom del open source donde no solo se está avanzando en la parte técnica no solo hay generosidad en la tecnología sino que hay mucha generosidad en la comunidad tú mismo lo has dicho te llamó el chico de Corridor Crew y le explicaste todo o sea que que al final si buscas en los hilos de Twitter en discos concretos seguro que hay más información veracito por aquí ya de información exacto canales de YouTube hay un montón de sitios donde ir rascando información y en estos momentos bueno es claro pero hay un momento en que se tendrá que organizar y quizás lo que dices has dicho algo muy interesante de hecho esto yo hasta me lo he planteado alguna vez la parte de iniciación esto a mí me lo preguntan con ChatGPT ¿ya vas un curso para la iniciación para estas cosas y dices ostras pues igual un curso bien hecho de iniciación igual sí que tendría sentido que existiese porque es la barrera realmente lo que dices tú si alguien me viene y ya sabe cómo funciona la herramienta te puedo explicar o esa misma persona puede buscar pero esta barrera de inicio que ahora una vez has pasado la curva inicial todo parece fácil todos nos entendemos entre nosotros pero esa barrera inicial yo entiendo que para alguien que está entrando ahora aunque solo sean unos meses más tarde ya da un poco de vértigo porque es que han pasado muchas cosas no es lo mismo aprenderlo a medida que va saliendo que de repente te encuentres con Stable Diffusion Dreambooth modelos nuevos control net ahora ya hay para aterrizar todo lo básico claro yo digo que lo más responsable serían hacer cursos de iniciación muy básico porque por lo menos alguien hizo un comentario y tienen toda la razón si yo realmente hago un poco me pongo un mes a preparar un curso y cuando yo termino hacer el curso y te lo vendo ya es obsoleto entonces no sería muy responsable de mi parte y por eso es la razón de que yo no no he hecho algo así porque entonces alguien me va a decir ya lo que tú me dijiste ya ahora cambiaron todo el sistema y ahora es otra cosa que es muy improbable muy improbable entonces yo pienso que una introducción me va con los vídeos de YouTube cuando hice cuando hacía los primeros tutoriales con con Google's Collapse pues que se quedaban obsoletos que ahora ya no tengo tutoriales que digo no los quiero descolgar porque son casi los únicos tutoriales que hablan de esto en YouTube entonces si los borro ya directamente esta información no está pero claro mucha gente me escribe en los comentarios no va no es que no vaya es que han actualizado el collab mira un poco pero es que es esto las cosas se actualizan tan rápido que pueden quedar obsoletas hay más preguntas te las voy pasando uno pregunta cómo puede mejorar la comprensión y práctica en escribir los proms los proms los negative proms eso tomo arte eso tomo arte porque porque yo me he dado cuenta que los proms es como decir el puente entre nosotros y la inteligencia y ese puente no es muy bueno pero no es por la inteligencia es por culpa de nosotros no sabemos expresarnos con la inteligencia entonces la gente tiende a sobre sobrecargar los proms cuando la inteligencia ya está atendiendo lo que está haciendo tú estás arruinando la imagen escribiendo demasiado porque ya te entiende entonces es muy es muy importante probar con los proms y no exagerar y tampoco ponemos menos pero a veces pasan cosas que no tienen sentido a veces pasan cosas como que tú si quitas una letra una sola letra cambia todo entonces hay cosas que no entendemos todavía con los proms hay que jugar muchísimo porque me han pasado cosas muy graciosas con los proms de que deja una palabra deja no sé la palabra rojo me cambia todo y no tiene ningún sentido pero hace que se vea mejor la imagen así que dejo esa palabra y no la muevo pues si la muevo me arruina todo entonces son cosas que aún nadie te puede explicar porque si tú preguntas hay muy poca información al respecto porque el camino de los proms hacia el modelo está hecho por capas por los clics se llama entonces por cada nivel de capa es un nivel de profundidad y eso es algo que yo utilicé para la animación de Tom Cruise del anime yo lo que hice fue reducir el nivel de capas entre el modelo y yo porque me he dado cuenta que cuando las capas estaban en una sola y absorbía toda mi información no estaba saliendo bien entonces claro el problema era yo entonces aumenté el nivel de clics y empezó a funcionar entonces yo ahí me di cuenta que el problema es ese puente entre el modelo y nosotros porque el modelo es perfecto el modelo puede hacer lo que sea nosotros somos lo que estamos mal tenemos que aprender a hablar exacto nos preguntan ¿qué modelos de control net también utilizas? me dicen si utilizas el open post full y el canning o si utilizas alguno más el open post post full es el mejor yo pienso que tienen que utilizarlo no importa el contexto porque yo anteriormente utilizaba el modelo de open post incluso si el cuerpo no se veía porque incluso identifica partes de la cara ese modelo hace más que solamente identifica el cuerpo sino que identifica todo en pantalla yo lo probo mucho yo me di cuenta que no es nada más para la gente que de repente si es un close up de la cara no va a utilizar ese modelo pero si tienes que utilizarlo porque ayuda muchísimo entonces y ahora el modelo full obviamente digo que lo utilicen todo todo lo que vaya a hacer utilice ese modelo no importa lo que vayas a hacer y el modelo de canning que son los detalles interno no es muy positivo a veces porque si vas a hacer por lo menos una fotografía y quieres que sea tal cual sí, perfecto porque te va a hacer un calco de uno por uno pero con más estilo pero por lo menos en animaciones no es muy bueno porque mantiene demasiada la estructura de la imagen original entonces ¿cuál recomendarías? porque él me ha preguntado por estos dos y sería open post full y control net que digo open post full bordes suaves que es el nuevo modelo de head ese y el modelo de deep supongamos el de deep es el modelo que reconoce el fondo de atrás pero si tú tu animación tú vas a recortar el personaje entonces no importa tanto o sea depende de lo que vas a hacer si tú quieres una animación y no quieres recortar el personaje y agregar fondo después pues utiliza el deep y es mucho más preciso ese modelo de deep ahora se utiliza deep midas que es un nuevo modelo entrenador y es mucho más efectivo entender lo que está pasando en el fondo y diferenciarlo de la persona hay unas cosas nuevas que es el modelo de segmentación de metal de facebook que yo lo liberaron y lo agregaron en stable diffusion pero aún no ya está en stable diffusion sí aún todavía no lo pruebo bien pero eso puede cambiar mucho las cosas porque si el modelo puede entender lo que está en la pantalla y segmentarlo entonces tú podrías cambiar solamente partes nada más ¿entiendes? y también está el modelo PIX to PIX que es un modelo que se había utilizado hace tiempo no sé si lo recuerdas sí de hecho había compartido algo aquí que se hacía vídeo incluso con este también claro pero no era muy efectivo porque no se podía combinar con otros modelos ahora está entre los modelos de control net entonces ahora tú puedes sobreponer el modelo de estilo al de PIX ¿entiendes? y ahora sí lo único que ese modelo pide es mucho computador porque a él tú le hablas directamente tú le dices cámbiame la casa a invierno entonces la foto de la casa pasa invierno entonces combina todos esos modelos todo y es que tiene como cuatro días nada más yo no he visto nadie que lo haya hecho todavía y he preguntado y todavía estamos como que no sabemos cómo utilizarlo pero utiliza todos estos modelos de control más el de segmentación y el de PIX to PIX puede cambiar completamente cómo se hacen las cosas claro porque también está que si tú quieres cambiar drásticamente por lo menos una persona que la persona tenga no sé la cabeza más grande de lo que realmente la tiene eso es muy complicado porque nosotros estamos limitados a los bordes de los objetos ¿verdad? pero con algo como esto de segmentación y de PIX to PIX podría permitir hacer cambios más drásticos todavía y eso es bastante emocionante que es el rumbo de todo esto es ese rumbo de hacer cambios realmente drásticos pero manteniendo la coherencia va a ser un poco más complicado llegar ahí pero cuando lleguemos ahí yo creo que la industria va a estallar voy leyendo el chat y hay gente que dice que entiende lo del curso pero igual dice igual hacer tutorías o sea que sí igual plantéatelo porque igual también tendrías tendrías personas interesadas en esto nos preguntan también más a nivel técnico si utilizas la misma semilla para mantener la coherencia entre frames o no sí 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 lo utilizo pero eso en cierto punto es irrelevante porque cuando tú estás trabajando con ciertos niveles de ruido no importa no importa la verdad porque como tienes más coherencia como tú estás siguiendo lo que está sucediendo en el video original no importa porque si tú cambias la semilla o no vas a tener el mismo resultado eso es cuando trabajas con un estilo demasiado pronunciado claro y si trabajas con un estilo demasiado pronunciado la imagen va a ser un desastre no va a tener ninguna coherencia entonces yo recomiendo que sí mantengas la semilla fija pero hay ciertos puntos donde si tú te das cuenta y la eliminas y la dejas en cero no va a ser ninguna diferencia porque ya ese punto es irrelevante esto es interesante porque es como lo mismo el mismo prejuicio que tenía yo de que igual usabas algún script para meter un image to image con el frame anterior yo también creía que la semilla en este caso era interesante mantenerla nos preguntan también bueno Didi que no o sea lo de la semilla por lo menos en herramientas como The Forum que sí es necesario porque en The Forum la semilla viaja y es como una parte esencial de esa animación que es un poco animación mucho más abstracta que como que va y viene y bueno hay una herramienta nueva que está bien interesante que es un zoom que va y viene que también trabaja con eso con el viaje de semillas pero claro las animaciones sí dejarlo fin es lo mejor pero a veces no da igual es cuestión de que lo pruebes tú mismo y te vas a dar cuenta que no hace mucha diferencia aquí hay un mensaje que nos dicen que bueno una vez entras en Hacking Face Café yo entiendo que se refiere para entrenar modelos y dicen como que entrenar modelos es el gran secreto yo creo que una vez hablando contigo en privado me dijiste que algunas de las animaciones las haces con el modelo estándar o sea tienes algunos modelos que has detectado que te van bien pero algunas están hechas con los modelos estándar no sé si lo recuerdo mal y ahora estoy equivocándome no yo creo que sí sí yo creo que hay una pequeña confusión ahí porque la cuestión es que el modelo original tiene toda la información de no sé millones prácticamente billones de fotografías entonces puede funcionar cuando tú vas a hacer algo más realista que seas un disfade pero para las animaciones lo ideal lo ideal que pensamos es que sea un modelo entrenado con un estilo muy único y marcado que por lo menos si son anime las líneas los bordes de las líneas sean los mismos siempre es muy complicado yo digo que que entrenar un modelo especializado por eso va a ser algo muy preciso como para que salga perfecto por lo menos una animación anime salga completamente fluida que no tenga corrupción de distintos estilos entonces por eso es mucho de suerte de que te consigas un modelo que funciona yo tengo como tres modelos que son los que más funcionan y otros no funcionan literalmente no funcionan porque están demasiado corruptos y además que fueron entrenados ellos se entrenan con tokens con un número de tokens y a veces hay unos que tienen muy pocos tokens entonces no tienen muy buena calidad me acuerdo como fue la conversación yo te dije si habías usado un modelo específico con la cara de alguien y me dijiste no he usado un modelo general pero no un modelo general de stable diffusion sino un modelo general que entiende todos los objetos pero hace un estilo creo que fue un poco así la conversación como fue entonces esto lo dice la gente no nos lo preguntan porque como entienden que es importante poder entrenar modelos y quizá no es tan importante entrenar modelos como probar modelos que ya existen en la comunidad claro las ansias que había en un principio era ok yo entreno un modelo con tu cara supongamos pero ese modelo está basado en el modelo básico entonces no tiene ningún estilo entonces claro se entrenaban nuestras caras yo también lo hice yo también entrené a mi cara pero yo pude utilizar ese modelo de mi cara nada más que pesaba 4 gigas y no había posibilidades de introducir otra idea y ahí fue cuando inventaron los Lora los archivos Lora que son los pequeños archivos que permiten introducir una idea y eso es lo que se utiliza mucho o sea yo lo utilizo mucho en las animaciones para introducir elementos negativos como decir manos malas mal dibujado gorroso o sea para introducir esas ideas y las ideas positivas pueden ser por lo menos si es Tom Cruise un Lora de Tom Cruise que refuerce ya o sea ya Tom Cruise es muy conocido Tom Cruise es el modelo debe tener trillones de imágenes porque es una celebridad pero digamos que tú no eres una celebridad y no quieres entrenar a un modelo pero quieres entrar a un modelo con un estilo en especial entonces tú entrenas un modelo de ese absorber el Lora y lo cargas a tus promes esa es la manera que se hace por ahora por ahora esto esto es lo que os decía ha simplificado mucho su trabajo porque como veis hay muchos detallitos y muchas cositas técnicas que hay que al menos conocer para saber cuando suman y cuando restan se nota que yo se ha pasado se ha pasado horas jugando con los con los diferentes partámetros las diferentes combinaciones por lo menos hay un proyecto que yo hice que no lo puedo mostrar pero requerió un reto porque necesitábamos que la cara de esa persona fuera reconocida entonces no había forma sea reconocida pero que tenga cierto estilo había que entrenar un Lora sí o sí pero tenía que ser un Lora o sea si yo digo si vas a entrar en un archivo de tu cara o la cara de un famoso que sea de un mismo corte cabello una misma iluminación si es posible un mismo día para que tenga coherencia porque de repente hay un entrenamiento de una cara de una persona digamos un famoso pero son fotos de cuando tenía 20 años 30 años 40 años así no va a funcionar tiene que ser algo muy muy preciso para que funcione una sección concreta nos bueno nos siguen preguntando por cosas leo un poco y así hago un poco también de selección hay algunos que son repetidos sí y lo que creo que voy a responder porque me lo han preguntado mucho últimamente que es como se procesan las imágenes en lote eso ya está o sea eso ya está no se preocupen por eso porque eso ya está en establecimiento o sea si tú estás en el menú hay una parte que dice bash o sea que bash es producción en lote eso está en imagen por imagen es una de tus ventanitas al final tú en esa ventanita ahí tienes la dirección de entrada y de salida ya podemos mostrarlo quieres que te lo comparto si quieres cuál es tu pantalla a ver si la tengo por aquí si la si ha desaparecido sí ya ya puedo volver a comprarse ahí vale ya la veo mostrar te enseñaselo en un momento si es una duda recurrente ya sé porque es que al principio cuando queríamos hacer animaciones con esto sin esta herramienta era imposible o sea algo tan sencillo como producción fue lo que destapó todo esto todo este tema de la animación si porque si tú estás aquí por lo menos aquí en imagen por imagen tú simplemente bajas y aquí tienes tu pestaña normal de imagen que es donde tú haces tu diseño lo que vas a hacer pero si tú te vas aquí a Apache que es producción en lote tú aquí tienes estas dos opciones no tienes que cambiar más nada simplemente aquí pone la carpeta donde tienes todos tus frames originales y está en la carpeta donde van a salir los frames renderizados y listo solo eso y después le das a general listo y ya tienes que esperar bueno ahí sí hay que ser sincero si vas a producir un vídeo de un minuto dos minutos prepárate para esperar cuatro horas cinco horas seis horas no les puedo mentir porque esa es la realidad a menos que tenga una súper súper computadora que incluso con una 4.090 de 24 gigas igual va a tardar cuatro o cinco horas nos preguntan vale nos dicen si se puede crear un módulo específico para hacer un personaje en específico y utilizarlo en cómics en principio con Lora yo entiendo que se tendría que hacer mejor ¿no? si se va a hacer un cómic yo creo que como es una imagen estática es súper fácil ahora con ControlNet tener resultados consistentes entre imágenes y hacer un cómic perfecto si te lo propones puedes hacer un cómic de altísima yo lo he visto hace poco vi un cómic de alguien que hizo un cómic tipo una manga y de una calidad impresionante tremenda y consistente el personaje era consistente todos los paneles todos los paneles entonces si te lo propones ya puedes hacer tu personaje perfecto lo que has explicado antes efectivamente alguien lo había preguntado Juan Carlos nos decía una preguntía ¿con qué script se automatiza el proceso de procesar imagen a imagen puesto con el batch? si no hay un script como tal fue una eso fue una actualización que agregaron al ControlNet y ahí quedó todo perfecto no 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 al ControlNet fue Automatic On Sons nos preguntan también si lo que haces es similar a lo que hicieron con el videoclip de Linkin Park no sé si lo viste el video de Linkin Park yo conozco el tipo yo estoy en un Discord donde hay muchos muchos animadores ellos lo hicieron con Kiber Kiber es una aplicación que yo te envié sí sí Kiber la conozco bueno pero lo que hacen en Linkin Park yo en Kiber no al menos yo no lo puedo hacer con la versión pero no pero ya se puede hacer mucho mejor cuando hicieron lo de Linkin Park había muchas carencias entonces claro se ve bonito está bastante bueno pero pero Linkin Park hay que decir que hay mucho mucho trabajo o sea igual para algunas cositas de estas sí que lo usaron y creo que solo lo usaron usaron para la parte de introducir esto a los a los cantantes creo creo que el resto de animación la mayoría no es inteligencia artificial esta parte sí pero la parte más anime y más manga creo claro pero date cuenta como es que en ese momento no había no era tan preciso hacer eso que eso porque artísticamente es muy hermoso pero ya ahora se podría hacer mucho más perfecto con las herramientas que hay ahora la duda de si es una una decisión de estética una decisión obligada en ese momento todo esto más movido porque antes es lo que dices tú no se podía hacer es que no no fue obligado yo creo que era lo que había en el momento y era emocionante sacar algo sacar un primer video musical yo pienso que está súper bien que se experimente de esa forma yo digo a todo el mundo que si así te salgo un poco medio raro igual públicalo 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 porque si de eso se trata si vas a esperar que esté perfecto vas a esperar mucho tiempo para que esté todo perfecto nos preguntan si eres de Venezuela ¿no? ¿eres de Chile? o sea soy como como las dos cosas chilenio y venezolano porque tengo tantos años aquí en Chile que ya vale o sea se supongo que te han identificado por el acento sí por el acento lo preguntaban creo que no hay más preguntas yo bueno esperamos un minutito si quieres pero creo que a nivel de preguntas ya lo hemos creo que ya no hay más ya no hay más dudas veo que ha gustado el directo por los comentarios bueno si aún queda gente pues aprovecha para agradecérselo ya que se ha pasado ya ha venido y que ha sido súper generoso yo creo que nos has explicado un montón de cosas nos has dado un montón de pistas creo que incluso sería interesante creo que lo han preguntado y se ha quedado un poco entre medias ahora que lo pienso si hay algún sitio a qué sitio concreto pueden acudir para encontrar información si conoces algún sitio que se pueda compartir yo creo que no no un sitio como tal y yo creo que más como hay un un canal de YouTube que se llama Interpreneur creo que se llama así que si quieren empezar empiecen por ese canal o sea métanse en su canal y vean de los dos vídeos al principio y así van teniendo una buena idea hay un chico que se llama Enigmatic que tiene un canal que se llama Enigmatic yo conozco a Sebastián Sebastián Kampf este también lo hacía lo hacía muy bien de hecho creo que los mismos lo vi lo vi de ellos y bueno me preguntan por las redes bueno mis redes básicamente son mi canal de YouTube pero sobre todo me interesa compartir tus redes si bueno no sé si Albert lo tengo aún en el backend si las puede compartir en el chat por aquí las redes de de Joss para que puedan seguirle sobre todo eres activo sobre todo en Twitter en YouTube en Twitter sobre todo en YouTube por el cual hay buenas cosas pero más que todo si hay hay una herramienta que también que le hace un chico que se llama Alex que yo conozco que se llama Warfusion también deberían de probarla producen unos resultados un poco más artísticos pero también si estás interesado ya en Establedifusion pues se llama Warfusion puedes revisar un poco eso también lo miraré también y no sé ah también también menciono a Olivio Saricas que es verdad que es muy muy activo y que comparte mucho y que además hace muchos directos y que también también prueba muchas cosas también de todos los que conocía claro yo lo que digo es que los veas pero no te quedes con uno porque como yo les digo ninguno es experto en nada entonces no te quedes con ese sino que agarra lo que viste de esto ve al otro y vas armando todo tu conocimiento porque nadie la sabe toda por ahora entonces y experimenta y pasa ahora tampoco que claro y si algo de repente en el grupo de de reddit de estable y fusion es muy bueno es muy bueno ahí sale todo antes que salga en youtube antes que salga en cualquier cosa sale en en el grupo de discord entonces digo de reddit entonces yo digo si te metes ahí ahí vas a tener toda la noticia voy a ver si se lo compartimos en un momento el enlace si yo te lo voy a pasar porque es que todo sale de un principio entonces si realmente quieres estar al día y no perdete nada es mejor que que estés en reddit yo creo que reddit está cayendo en este momento pues supongo supongo que será este el este reddit.com barra r barra stable difusión si lo comparto también oye que se me se me ha reproducido aquí un vídeo a ver os lo comparto para que podáis verlo es este de aquí ¿no? exactamente sí creo que está caída la página en este momento pero igual puedes entrar sí ahí te van a entrar de todo porque los chicos que hacen los scripts que hacen las extensiones que entran los modelos los publican ahí primero entonces qué mejor lugar para mantenerte el día que vale pues no sé yo creo que con esto ya ya lo tenemos nos preguntan cuál es la inteligencia artificial lo vamos a decir es stable difusión la inteligencia artificial que estamos utilizando y no sé si no hay preguntan warfusion cómo se escribe que es la última cosa que están preguntando como guerra y fusión no es war con p s fusion vale a ver pásenmelo por por el chat si es eso y yo se lo se lo mando a ver para que también lo deje publicado son más artísticos son más descontrolados pero como con video musical o interpretación más artística está muy genial ellos hacen un el script de ellos tiene hace máscaras de forma automática entonces hace máscaras de forma automática identifica lo que está tarda mucho más eso sí les recomiendo que utilicen el Google Collac y no lo utilicen local porque local requiere sí o sí 24 GB de GPU RAM creo que me has pasado el link que no se abre bien Joss hay como dos links mezclados hay como un Patreon de repente no lo puedes ver porque ya el chico tiene que ser algo de pago vale vale bueno no te preocupes si eso luego lo actualizo en la descripción y lo actualizo igual te puse un video ahí de YouTube que es como un ejemplo de lo que hace ese programa uno de los ejemplos que más me gusta perfecto bueno ahí nos dicen si el directo va a seguir en vivo una vez lo terminemos sí sí no os preocupéis como mucho voy a sacar un poco el inicio que hay el tema este de las cuentas atrás y todo lo demás lo tendréis íntegro por si alguien se lo ha perdido y bueno creo que yo creo que no sé porque si sea en un futuro podríamos hablar del modelo Scope que es el modelo que está súper potente en este momento pero bueno ya es otro esto yo creo esto lo preguntamos y si el invitado ha gustado que lo digan por el chat y hacemos un directo en unas semanas o así porque total yo me lo he pasado muy bien yo creo que ha estado súper interesante creo que al final hemos tocado un montón de temas y además súper práctico y claro que útil yo espero que sea útil para todos los que se han quedado ahora hasta el final de momento yo lo dejaría aquí de momento por ahora y nada un placer que hayas venido y seguimos bueno seguimos hablando nosotros y que te sigan por Twitter y que te pregunten cosas y que vayáis a ver lo que van haciendo si a mí me pueden preguntar yo en el ritmo que pueda le respondo y si tienen alguna idea de de Establish Function mejor porque así puedo explicarles mejor porque de repente si no tienes idea me cuesta más explicarte pero si yo estoy abierto en Twitter me pueden escribir y yo lo que pueda lo respondo perfecto pues pues nada lo dejaremos aquí de momento nos vemos en el en el próximo directo yo el domingo tengo intención a ver si me da la vida porque esto es no parar pero tengo intención de colgar un vídeo explicando cositas nuevas sobre sobre el canal y también sobre los directos se vienen novedades y nada nos vemos en el siguiente si no nos vemos en el siguiente vídeo y si no nos seguimos por las diferentes redes que que todos tenemos un saludo a todos y nos vemos en la próxima hasta luego todo y nos vemos y nos vemos en la próxima